Hola a todos humanos inferiores, soy yo, el marcianito 100% real no fake, y hoy presentaré junto a Darko, las preguntas que nos habéis mandado para este vídeo, pero antes que nada, vayamos a buscar a Darko. Como de costumbre, la casa de CJ está llena de putas XD. ¿A quién llamas puta? Alien de mierda. Estoy buscando a Darko, ¿sabéis dónde está? Ese drogadicto siempre está en el puticlub de los santos, pásate por allí. ¿Qué fue eso? Acabo de sentir un escalofrío que ha recorrido mis dos esternoqueidos mastoideos. Le pillaré el coche prestado a Darko, seguro que no le importa, así se lo puede traer el de vuelta, puto otaku de mierda, no he visto coche más horrible en mi vida, menos mal que en mi mundo 1000% real no fake un link. Mediamedia Fire sin virus y craqueado no existe el anime, dicho esto, vamos al puticlub de los santos. Yo no descargo el puticlub porque ya lo tengo, pero os dejo el link en la descripción XD, Darko, que hijo de puta, así no se pueden hacer los vídeos, la gente se impacienta si no les respondes adecuadamente. Vamos allá, velocidad 100% real no fake. Perfecto, ya hemos llegado, menos mal que no estaba muy lejos de la casa de C.J., eso me grata lo tiene todo bien planeado jajaja. Bueno, vamos a ver si está Darko por aquí. Madre mía Willy, que fuerte que está esta hierba, me están entrando ganas de hacer vídeos y todo, imagínate jajajixxixxixxixx. Darko, te estaba a buscar el vallaba ya que elza más ricolina tenemos aquí, ¿quieres sentir mi octotentáculo de poronga? Tengo tres jajaja. Qué puto asco, aléjate de mí. ¿Qué querías marcianito? ¿No ves que estoy ocupado drogándome? Te recuerdo que dijiste que ibas a hacer barco te responde y ya ha pasado un año, hijo de un barco lleno de putas. Tienes razón, una calada más y nos vamos XD. Madre mía Willy, me van a cerrar el canal por contenido no apto para el público XD. Vaya de mierda, fuera de nuestro puticlubo te dejo el ano dilatado de un balazo, hijo de Krafushku. ¿Qué coño es Krafushku, marcianito? Krafushku en mi planeta significa puta, o sea que le he llamado hijo de puta XD. Joder, es que es el lenguaje 100% real no fake, no hay quien lo entienda. Y ahora que ya estamos en el coche, vamos con las preguntas. Bueno, no me importaría hacer una serie de GTA San Andreas sobre misterios, pero otros loquenderos ya los hicieron todos, aunque a lo mejor hay nuevos y merece la pena hacer video. De momento no lo sé, pero tampoco lo descarto. Entre teta o culo prefiero a tu hermana jajaja, no dijiste nada de tu hermana XD. Y sobre Black Goku y Zamasu, es obvio que son homosexuales, pero más homosexual es Zamasu fusionado, es como un dios homosexual. Danny López pregunta. Si fueras un super pajero a que transformación llegarías? De donde Broly saca su ilimitado retras? Digo su poder pajero? ¿Acaso sus infinitos tíos tienen que ver? Si yo fuera un super pajero? Pero yo ya lo soy, soy el super pajero infinito jajaja. El poder de Broly como bien sabéis se incrementa con el tiempo, pues en mi serie su retraso también incrementa, lo que le da más energía de lo normal. Sus tíos no tienen nada que ver, te lo puedo confirmar, mira que rima más guapa me ha salido XD. Metal Fisher 3000 pregunta. Si el rayo del EFA se lanza con las manos, ¿quiere decir que hay tubos seminales conectados a las manos? Eso es una buena pregunta, resulta que el rayo del EFA utiliza la energía pajera del usuario, es decir, en cuanto más porno y pajas consumas, más poderoso será, sin embargo, un uso muy exagerado del rayo del EFA puede dejarte las bolas secas para siempre. Dark Shooter 942 pregunta. Para el perro Eustaquio, el que te la mete despacio. ¿Cuánto hay que pagarte para que salgas en otros canales? Para Darko. ¿Harás la serie de Saint Seiya que te sugerí hace tiempo? Los pajeros del Zodíaco. Para los dos, y esta es la pregunta más importante de toda la puta historia de la humanidad. ¿Habéis visto a Paco? Supongo que te refieres a Paco el que te la mete a saco jajaja, no, no lo he visto. Por cierto, marcianito, ¿sabes algo de Eustaquio? Hace tiempo que no lo veo, no está aquí para responder la pregunta. Eustaquio, ni siquiera sé de quién me hablas. Bueno, da igual, supongo, pero es muy raro. La serie de Saint Seiya no creo que la haga porque no soy muy fan, pero admito que la idea es muy buena. Kennedy24 pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Death Note? Mi personaje favorito es Ryuk, porque mientras los míseros mortales se matan los unos a los otros, por lo que ellos creen que es justicia, Ryuk simplemente está ajeno a eso, disfrutando del espectáculo. Además es un personaje muy carismático y sin él no existiría la serie. Por cierto, os dejo un link en pantalla para que podáis ver Loquendo Note, la serie de Death Note con Loquendo que creé, fue mi primera serie del canal, si queréis ir a verla. Charlie55599 pregunta. ¿Goku se vengará de los dos mocosos que lo mataron en la primera temporada? Para poder vengarse, primero debería devolver a la dimensión de Budokai 3, pero como ahora mismo se encuentra en Xenover's lo veo algo difícil, pero quien sabe, quizá en próximos capítulos vuelvan a aparecer. Bueno Darko, aquí ya se acabaron las preguntas por lo que ve. Es cierto, no tenemos más. Mierda, creo que nos hemos pasado explotando esos coches, más vale que nos vayamos de aquí. Puta policía, en mi planeta explotar un coche es 100% normal y no fake, aquí todo el mundo se altera, les tendré que pasar unos cuantos packs para que se relajen, los tengo alojados en Mega por si te interesa. No gracias, además ya soy socio VIP del Puticlub de los Santos, me hacen descuentos cada 3 putas y media. ¿Cada 3 putas y media? ¿Cómo es eso posible? Verás marcianito, es que hay una chica que es paraplégica y... No continúes que asco, y mira que me dé asco a mi, que tengo 8 orificios nasales y cago por el oído. ¿Por el oído? ¿Y es cómodo? Para nada, además cada vez que me tengo que limpiar tengo que utilizar bastoncillos para los oídos. Pero cambiemos de tema, deberíamos de acabar con la policía ya, que me están tocando los cojones. Joder joder joder, marcianito más te vale correr que el coche va a explotar. Me cago en la puta, ¿y lo dices ahora? Uff, menos mal, eso estuvo cerca Hijos de una puta virgen, ahora si que me habéis hecho enfadar Vamos marcianito, enséñales la muerte 100% real no fake Llegó el lexero XBB Mierda No me pienso rendir Estos no serán los bomberos borrachos esos que te encontraste ¿no? Espero que no, si no estaremos en la mierda, y ahora, morir hijos de puta, morir Darko, creo que deberíamos de retirarnos ya, esto no puede acabar bien Quizás tienes razón, te hace un poquito de droga Claro jefe, nunca le digo que no a una buena hierba, por eso soy verde jeja Oh mierda, más policía, es que esto no se va a acabar nunca Tomad tartas explosivas, toma Ah, hijo de puta me has dado, joder, me estoy muriendo, Darko ayuda Ah, no, marcianito, marcianito respóndeme por favor Parad ya, todo esto es vuestra culpa, aunque haya matado a 100.000 ciudadanos soy buena persona Ahora pagaréis lo que le habéis hecho al marcianito, aunque lo haya matado yo xD Ah, me resucitó la ambulancia, bendita sea, corre, sube a la moto y abriémonos Vamos, súbete ya Ya voy a Ah, ¿a dónde vas hijo de puta? Quedáis detenidos, no os mogáis moriréis Vale verga la vida Bueno marcianito, hay que celebrar que el vídeo salió perfecto Salvo porque matamos a un montón de personas, nos quedamos sin coche y nos pidió la policía, pero por lo demás bien Exacto, todo perfecto y ahora, a disfrutar de nuevo de la libertad Pero si solo hemos estado un día aquí porque les hemos sobornado He dicho a disfrutar de nuevo, me cago en la puta Espero que les haya gustado el vídeo, comenten que les pareció y no olviden que han de ser 3 preguntas máximo Para el siguiente Darko te responde, un saludo, se despide Darko